Hola, mi nombre es Aileen Mora Naranjo, tengo 24 años, yo tenía una vida normal como cualquier joven. Estaba estudiando y estaba trabajando, hasta que me diagnosticaron el tumor en la cabeza. Dolores de cabeza fuertes y como comencé a perder la vista, entonces fuimos al hospital porque ya nos preocupaban poco más. Nos abrazamos las dos y comenzamos a llorar desesperadas. Los dolores de cabeza eran interminables para esta joven generaleña de 24 años de edad. Hace año y medio su vida cambió cuando le detectaron un tumor en su cabeza. Prácticamente mi vida ya se había terminado. Ya llevo tres operaciones, de la cual la última, bueno, se complicó un poco. Y de ahí perdí la movilidad de la pierna izquierda y de la mano izquierda. Y sinceramente con la ayuda de Dios y el apoyo de mi familia. Que son los que me han dado la fuerza para seguir adelante y enfrentar todo lo que venga. Porque quedó el 50% del tumor todavía. Entonces, y ya está en la parte inoperable aquí en Costa Rica. Hoy SAILI necesita una operación especializada en Colombia, que tiene un valor de 12 millones de colones. Ya el sentimiento es de optimismo. Ya pasamos por un proceso de dolor, de lágrimas, de temores. Y ahorita estamos enfocados en este evento y nos sentimos muy contentos y complacidos de ver la respuesta de las empresas, la respuesta de la gente, la respuesta de ustedes, los medios. De verdad en este momento estamos llenos de optimismo y confianza. Creemos que vamos a lograr que sea posible que ella se pueda operar y que pueda tener una rehabilitación y al final una vida normal en poco tiempo. Por esa razón, Supermercados Copiagri realizará una maratónica para recaudar fondos denominada Juntos por SAILI, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de febrero. Para dar los detalles, realizarán una conferencia de prensa en Bali Coffee. Esta actividad se llevará a cabo en las nuevas instalaciones de suministros ubicada en Daniel Flores, desde las 9 de la mañana, con un segmento para los niños. También habrá conciertos y demás. Precisamente a las 4 de la tarde se llevará a cabo la Expo Room y todo lo recaudado será para esta joven. La cooperativa dará toda la logística. Es una competencia de 7 kilómetros. El costo de inscripción es de 7 mil colones. Una gran oportunidad, un momento de felicidad, porque vamos a poder aportar para un proyecto, proyecto de vida, asociado a una joven generaleña de 24 años, SAILI Mora, quien ha sido operada ya dos veces, quien requiere con urgencia una operación en Colombia, de manera tal que desde la Corporación Copiagri, desde los supermercados Copiagri, pues estamos en este momento enfocados, trabajando para que la mayor cantidad posible de personas, atletas y no atletas de este cantón, cooperen con el evento, que el día 20, desde las 9 de la mañana, podamos sumar a muchos niños, niñas, jóvenes, atletas, con su contribución. Si usted desea colaborar, puede llamar al número telefónico 83690248. Yo quiero, a través de este medio, invitar a todos los televidentes, para que asistan este día a este evento. Tenemos muchas actividades, pero sobre todo, que nos ayuden a lograr este propósito, que nos ayuden a lograr que SAILI pueda tener mejor calidad de vida, que pueda obtener esta operación, y que pueda tener una vida normal, como muchos habitantes de este cantón. Si ustedes nos ayudan, esto es posible. De verdad, esperamos contar con su colaboración, y muchísimas gracias de antemano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!